Estamos muy contentos para la entrega de este hermoso edificio. Como referente a esta zona de Potrero Norte, no es solamente el edificio escolar y lo que significan los dos edificios escolares, sino también el tema de la salita. Sí, también un centro de salud, que la verdad que es un hermoso centro, que también va a ser inaugurado junto con la escuela, que se hizo esperar, pero bueno, valió la pena. ¿Qué cantidad de habitantes acá se van a beneficiar con todo esto? La comunidad de Potrero Norte, porque yo siempre cuento que es Potrero Norte y todo lo que es la zona aledaña, Potrero Ñandú, Lote 10, Lote 11, Bosquecillo, 3 de Mayo, más o menos cuenta con 1.100 habitantes aproximadamente. ¿Y hace falta esto? Sí, sí, la verdad que sí. Y como siempre digo, es igualdad de oportunidades, vivas donde vivas, en cualquier rincón de la provincia, porque es un edificio maravilloso, es un edificio imponente como tenemos en toda la provincia. Estamos a momento de iniciar nuestro ciclo lectivo en nuestra colonia Potrero Norte, en la PEP número 104, Félix Anselmo Moyano. Sí, la comunidad toda muy entusiasmada, muy orgullosa. Este momento, diríamos, histórico para la colonia, en lo que respecta a lo educativo, digamos, que es un anhelo ferviente de toda la comunidad educativa. Escuchamos que de ser que tienen 90 años, ¿están por cumplir 90 años? 90 años de existencia, va a cumplir este 15 de junio del 2022, ya estamos preparándonos y cada vez la ocasión ya que lo haremos en nuestra propia escuela, es decir, van a cumplir 90 años de vida. Un regalo inmejorable, ¿no? Hubo un regalo inmenso, inmejorable, como les decía, esperado por toda la sociedad y de las colonias aledañas. En este momento, muy especial para cada uno de nosotros. ¿Qué matrícula tienen? Actualmente tenemos una matrícula de 63 alumnos y ya estamos abriendo una preinscripción donde podríamos llegar a tener una matrícula de 70 alumnos. Actualmente tenemos una matrícula de 60 alumnos.